Nuestra vida diaria, muchos perros en este caso, que bueno, la verdad es que la convivencia evidentemente produce ciertos roces, ciertos problemas que tenemos que intentar ayudarles a superarlos. La ayuda a superar esos problemas que se pueden generar es el adiestramiento. Es como las personas que la escuela, la formación nos ayuda a ser mejores personas, pues evidentemente a los otros perros el adiestramiento les ayuda también a ser mejores perros y a convivir mejor con los ciudadanos. Yo creo que esto es un proyecto innovador, es una línea que se va a seguir trabajando desde la Delegación del Medio Ambiente. Para ello vamos a poner en marcha estos cursos de modificación de conducta, basados principalmente en situaciones de estrés o de dependencia, o cómo enfrentarse a las cacas, a los pipí de los perros por parte del dueño y el perro. Y lo que intentamos también es tener una garantía de que nuestros perros tengan una posibilidad de adiestramiento, que tengan la posibilidad de desarrollarse con el medio mucho mejor, que también se puedan solucionar problemas que habitualmente se puedan generar de convivencia entre los perros y los humanos. Y eso es lo que vamos a intentar poner en marcha con estos cursos, que no se van a quedar solamente en este curso, sino que vamos a intentar también que haya una especie de servicio de mediación, también desde la Delegación del Medio Ambiente con situaciones difíciles de problemas o de problemáticas que surgen con la convivencia de nuestras mascotas, con los perros. Este curso se inicia desde ya la inscripción, que es absolutamente gratuita, está el día 10, y por orden de inscripción a la página web del Ayuntamiento donde se puede inscribir. No vamos a quedarnos en esta iniciativa, vamos a hacer muchas más. Agradecemos a Sergio, que va a ser el instructor que dé las clases, que dé los cursos por su implicación y sus consejos y sus herramientas en conocer el mundo canino, el mundo perruno, e intentar poner remedio y ayuda a mejorarlo. Y esa va a ser la misión que desde el Ayuntamiento nos vamos a marcar. Yo creo que somos de los pocos ayuntamientos que ponen en marcha estos cursos absolutamente gratuitos para mejorar, yo creo que diré que al principio mejorar la convivencia entre las personas y los perros. Así que, Sergio, explica tú también qué es el importante.